Según informaciones ofrecidas, un hombre solo identificado como Santiago fue sorprendido robando tubos de hierro en la isleta de la avenida Libertad, donde el ayuntamiento local lleva a cabo un ramosamiento. Al ser cuestionado en torno al hecho, este expresó. Bueno, Dios tiene el cielo y Dios sabe que no. A mí me pagaron un día para que lo rompiera y lo dejara ahí mismo. Los tubos, ellos lo trajeron para acá, ellos están haciendo... Eso es abuso de poder. Yo trabajo, mira mi mano, tengo una carretilla. Con Maitín, un día me pagaron, primer día. Yo trabajo en una carretilla vendiendo cosas por la calle y trabajo. Pero entonces, ¿cómo tú llegas? Si no trabajas con ella. Yo voy pasando por ahí, no trabajé por la lluvia. Ayer, para allá, que estamos remodelando una casa para los limones. Él me dice, vamos a ver, va a probarte, a ver si tú das para trabajar. Yo le digo, yo soy incapacitado. Si te conviene mi trabajo, tú me pones a hacer algo y si te cuadras, me dejas. Y si no, me despachas. Santiago. En las próximas horas, será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.